Soy Daniel López, de Barcelona, y soy maestro especialista en técnicas de dilación muscular, MATA. Pues lo conocí a través de Resistance Institute. Al terminar con uno de sus cursos, nos ofrecieron la posibilidad de seguir formándonos en estas técnicas y no quise desaprovechar la oportunidad de conocer algo un poquito más allá de lo común o habitual. Como fisioterapeuta me sentía embotellado, encerrado en todo lo que son protocolos y poco a poco me daba cuenta de que mi energía vital iba decayendo, puesto que mi proceso se encerraba a esto. Estaba encerrado a protocolos. Y esto significaba que no aplicaba mi trabajo sobre las personas de un modo humano y, digamos, específico para cada persona, sino que lo que hacía era aplicar protocolos a todo el mundo por igual. MATA me ha ayudado especialmente a entender qué hago en cada momento con el paciente, a comprender también que cada paciente tiene un proceso específico y que necesita ser tratado de una manera concreta en relación a su momento y en relación a aquello que detectamos como anómalo en cada una de las personas. Por lo tanto, me ayuda mucho a ser específico. ¿Cómo? Gracias.